Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias. Hola, hola. Bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, de verdad. Muchas gracias. Me siento como en casa. Qué bien, qué bien, qué rico. Hoy con Zulema, Zule, cuéntanos qué nos traen hoy, porque esto es una visita muy especial. Primero que todo, quería agradecerles por el video tan lindo que nos han dedicado. Lo pusieron la semana pasada, Ana, Ana Olema. Dios mío, la visita fue fantástica. Liu, te esperamos con los brazos abiertos. La verdad que las puertas siempre están abiertas para ustedes y le agradecemos tanto el honor que nos hacen de hacernos parte de su programa y parte de lo que están haciendo. Para nosotros, como te expliqué, un orgullo y un orgullo apoyarlas y un orgullo estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, que son gente tan maravillosa, gente cumplidora, gente bella, que está apoyándonos desde el minuto uno. No tenemos palabras para agradecerles y para recomendarles lo suficiente, porque si usted está queriendo invertir, si usted quiere comprarse una casita, nosotros le recomendamos 100% a Zulema, a Osmani, a Miguel, a todo el equipo que tienen ellos en My Mortgage. Cuéntanos, ¿cómo nos vas a ilustrar hoy? Porque nosotros hacemos patria también, mi vida, haciendo bolsillo. Cuéntame cómo es la cosa. Así es, así es. Bueno, le traemos muchas buenas nuevas que están pasando. Los programas siguen, los programas de ayuda y asistencia siguen saliendo. Hay muchos programas de incentivos para primeros compradores. Tenemos todavía disponibles para comprar el internet por los primeros ahora tres años, que eso reduce muchísimo tu pago y te ahorra muchísimo dinero. Y en los vendedores, señores, los vendedores están dispuestos a cooperar 100%. Así que tenemos un mercado de cantidad, tenemos muchísimos incentivos, muchísima ayuda. Y hoy específicamente quería comentarles, Osmani les va a hablar de unos proyectos buenísimos, de una manera de invertir nosotros acá en los Estados Unidos en el extranjero también. Una posibilidad de... Ah, es al revés. Es al revés. Porque lo habíamos anunciado que era como que de afuera para Estados Unidos, no es de Estados Unidos para afuera. Así mismo, así mismo. Hay de las dos. Pueden comprar los extranjeros acá. Inclusive estoy hablando con Elizabeth, una señora que me llamó porque nos escuchó en su programa. Estamos en contacto. Pueden comprar, y es muy fácil comprar a los extranjeros acá en los Estados Unidos, pero ahora les queremos conversar de algo que está pasando al inverso. El hotel. Eso es a raíz del hotel. ¡Ah! Ese ha revolucionado. Exacto. Él hace los movimientos y nosotros con él. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Le doy una palabra aquí a Osmani García para que él les comente porque está a cargo de estos proyectos. ¡Oh! Cuéntanos, Osmani. Bueno, muchas gracias. Mira, sí. ¿Sabes que con la idea esta del hotel de Otahola? El hotel que creo que está por Granada. Espectacular. Con una vista impresionante de la Sierra Nevada. Y un poquito antes quizás. Ya hemos estado viendo nosotros como parte del team de Zulema. de cómo crecer para obtener también posibilidades de ayudar a nuestros clientes. No solo los extranjeros que invitan a los Estados Unidos. Con programas que hemos estado explicando, que hemos estado suele explicando. Y que ya tenemos prospectos. Que están básicamente trabajando con nosotros en buscar su casa, su precalificación, etc. También nos hemos dado la tarea de ver cómo funcionaría para un ciudadano americano poder invertir fuera de los Estados Unidos. Entonces, con esa idea en mente, un poquito antes de lo del hotel, honestamente. Estuve mirando la parte, porque en una parte de mi exilio estuve viviendo en México. Nos dimos la tarea de empezar a buscar, explorar cómo financiar propiedades en México. Pero con los términos bancarios que tenemos en los Estados Unidos. Con la certeza jurídica, con la certeza bancaria y legal de manejar un préstamo que tiene un servicio en los Estados Unidos. Oye, me encanta eso. Por ejemplo, si yo quiero entonces comprar un hotelito en Playa del Carmen o una tierrita para poner dos cabañitas, tres cabañitas, que es tan barato. Y que por tanto, tienes una persona que te ayuda, te limpia, te esto, te lo otro. O sea, que es bien rentable. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Correcto, correcto. Toda la Riviera Maya, básicamente desde, yo diría que desde Playa Mujero y la Mujeres Continental hasta Chetumal, que es el final de la Riviera Maya. Toda la Riviera Maya ha estado ahora mismo en un boom inmobiliario, un crecimiento de inversiones. Y aunque todo el mundo puede ir y comprar con cash o con un término de dos, tres años, que es lo que actualmente existe, no todo el mundo puede absorber una inversión de ese tipo o de la inversión, o un hotel, o una cantidad de X de unidades en tres, cuatro años. Entonces, ¿qué quisimos encontrar? Una compañía, un banco con el que pudiéramos asociarnos y poder dar financiamiento con términos mayores, de 20 años, etcétera, que permita que el pago sea pequeño y que permita que la inversión propia de la unidad absorba el pago y aún nos deje algo de ganancia. Entonces, con eso encontramos este partner que nos ayuda con el financiamiento. Y de la misma manera, en la misma búsqueda, hemos encontrado también otro partner que nos puede financiar incluso proyectos para compra de asedas de tierra, de inmuebles, de proyectos completamente nuevos, desde los que están from scratch, que no se han hecho absolutamente nada, hasta proyectos que están por toda la República Mexicana y que ya están sólidos, están consolidados, pero aún así se pueden comprar con estos términos americanos. Interesantes. El manejo de la propiedad, estamos hablando que en México, por términos legales hay otras regulaciones, se va a hacer directamente a través de una entidad que está en los Estados Unidos, que va a poder emitir lo mismo que recibimos a fin de año cuando tenemos nuestra hipoteca y que vamos a dar a nuestro contador para hacer los taxes y que nos va a ayudar en nuestra declaración anual y que va a poder establecer el mismo sistema de amortización que tenemos en los Estados Unidos. Y con la misma seguridad legal. ¡Wow! Eso es importante, ¿no? Entonces, hacia ahí estamos dándonos un servicio más que queremos dar a nuestros clientes como parte de lo que queremos crecer como grupo, ¿no? No queremos quedarnos simplemente en el mercado residencial. Queremos poder tener una gran variedad de productos y ahí incluye, por supuesto, este tipo de inversión. En esa misma línea, ¿sí? Sí, me parece fantástico eso y me gustaría que conversáramos sobre cuáles son los requisitos para eso. Porque muchas veces, hasta que yo empecé a estudiar esto de la inversión, porque es algo que me interesa profundamente y que estoy estudiando para poder hacerlo, yo pensé que había que tener mucho dinero para invertir. Y sin embargo, me sorprendió empezar a estudiar, a investigar y ver que no necesariamente tiene que ser así. Sí, cuéntanos cuáles son los requisitos, cómo, con cuánto uno tiene que, puede invertir. Los préstamos básicamente fuera del país no son préstamos regulares, ¿no? De hecho, no es un FHA o un convencional que tiene un 3.5, un 5, un 3 de down payment. Son un down payment superiores que usualmente empiezan en 20%, de 20 a 30%. Puede ser mayor o menor en función de la solidez del comprador, del valor de la propiedad que está comprando, de la cantidad de unidades que está comprando. En el caso tuyo, por ejemplo, estabas hablando de dos cabañitas. Bueno, un préstamo residencial se considera hasta cuatro unidades. Entonces, cuatro cabañitas podría ser un préstamo con el cual, si vas con un 30%, puedes rentar las cuatro, vas a pagarlo absolutamente todo. Y si nos llamas a nosotros aquí o vienes a la oficina, te hacemos un estudio que te permita ver cuál es el porcentaje de redituabilidad o cuánto dinero de rentabilidad vas a tener en esta inversión. Además de mantenerla como tu casa de veraneo o para los amigos, para retirarte cuando tengas ya 80 años o el momento que lo decides hacer. Es decir, que ustedes ayudan a la evaluación del negocio como tal. Correcto. No solamente que te vas a embarcar ahí en un préstamo si luego no va a ser rentable la cosa. O sea, ustedes ayudan a analizar el negocio como tal. Exactamente. Mi background es de hotelería, que es lo que más he hecho en mi vida. Entonces, básicamente, una inversión de este tipo, como por ejemplo en Playa del Carmen o en cualquier lugar de la Riviera Maya o en cualquier lugar, básicamente vocacional, además del criterio de la inversión, este criterio de la rentabilidad como operación, como inversión en la operación. Ahí también te podemos colaborar. Eso es parte de lo que queremos hacer juntos. En esa misma línea, te comentaba ahorita, también lo estamos haciendo en Europa y encontramos entonces similar estructuras, en este caso España y Portugal, donde hemos tenido acercamientos a compañías en España y Portugal que nos ayudan a poder dar financiamiento para ciudadanos americanos en los términos nuestros. Ahora bien, aquí realmente es un poco más difícil y te explico porque el mecanismo impositivo es completamente diferente al que tenemos acá, que es el que hay en Europa. Además, ellos tienen en España una ley inmobiliaria que se viene en el 2019 que básicamente es un poquito más restrictiva porque toman en consideración la volatilidad de la moneda versus el euro. Bueno, recientemente vemos que no es tanto así, pero esa ley hace un poco más restrictivo eso. Nosotros aún así hemos encontrado en nuestra, o sea, forjar alianzas con compañías que nos permitan brindar financiamiento a nuestros clientes que quieran invertir ya sea en Europa, en Portugal, en nuevo desarrollo y en la misma línea, como inversión, como segunda casa e incluso podríamos apoyar a personas que sean ciudadanos españoles y que quieran residir en España y también nos podríamos ayudar en ese caso en el caso de una residencia primaria. Y así queremos seguir aumentando porque la intención nuestra es aumentar como le decía, el abanico de oportunidades. Entonces ya tenemos básicamente México completamente cubierto. México, España y Portugal, ¿no? España es correcto y queremos seguir aumentando. Creo que hay lugares en Sudamérica que son muy interesantes y que la gente está interesado en comprar y exponder su portafolio personal o incluso para retirarse al final de la vida y creo que es una buena oportunidad poderlo hacer. Y es importante destacar que los intereses en Europa son menores. La manera en que se presta en Europa es diferente. Se presta con un menor nivel de riesgo por el banco por lo tanto los intereses son menores. También son fijos y ajustables pero son mucho, mucho, mucho menores. Mira, está preguntando. ¿Y Dominicana? Pregúntame. Es mi próximo paso. Mi próximo paso ha sido buscar Dominicana. No he encontrado los desarrollos. Sé que los puedo colaborar con varios ahí. Incluso, pero lo que no he encontrado todavía es la parte financiera. Pero eso es un tema de tiempo. Pero viene, pero viene. Pero está por ahí. Tú sabes que me parece súper interesante. Estamos trabajando en ello, sí. Sí. Súper interesante porque en España, por ejemplo, es muy complicado tener un crédito. Como ellos no se arriesgan para nada, como tú bien dices, los intereses son bajos, pero al mismo tiempo tú tienes que llevarle hasta la abuelita para que te den un préstamo. Te lo digo yo que viví 10 años allí y salí, lo único que tuve fue una tarjeta de 300 euros. Te lo creo, sí. En 10 años de trabajo, ¿ok? O sea, olvídese de eso. Usted tiene que tener aval, familia que firme por ti, una propiedad para que te den un préstamo. Lómina. 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 Mi primera. Hijo. ¿Cómo voy a tener una propiedad? Si no me he comprado la primera, o sea... Claro. Claro, claro. Pero me imagino que a través del mecanismo que ellos están ofreciendo sea mucho más sencillo. Sí, porque sería con los términos y condiciones que se hacen aquí en Estados Unidos. Con un intercacho de dinero, de préstamo, pero más flexible. Y me parece que eso es un negociazo. Te felicito, los felicito. Muchas gracias. Es un negociazo porque en España se necesita que fluya el crédito. O sea, es horrible. Horrible. De hecho, si ahora mismo analizas, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Miami-Dade, a modo de ejemplo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que nuestros precios se están manteniendo. Porque realmente no hay una caída de precios como hubiésemos querido. O sea, o como el mercado hubiese querido. No hay una caída de precios. De hecho, los precios se están manteniendo por temas de inventario. Y además, eventualmente, los intereses también van a estabilizarse. Que eso va a hacer que el mercado sea cada vez más sano, más estable. En cambio, en España tú empiezas a ver ya, en algunas zonas, ciertos decrecimientos de los precios. Y esto va aparejado, básicamente, con la realidad económica, con el Euribor y con muchas otras cosas que empiezan a ser remanente de los índices impresionarios nuestros, ¿no? Esto es un mundo globalizado donde todos estamos de una u otra manera interconectados. Entonces, eso quería traerles, o quería traerles que estamos trabajando, además, no solamente una compañía o un grupo que hace solamente préstamos hipotecarios, queremos, además de eso, poder desarrollar muchas más cosas como préstamos de inversión, más préstamos comerciales, podernos diversificar con la intención de que el cliente se sienta con la tranquilidad de que no solamente nos va a llamar y le vamos a poder ayudar a decirte, tu home extension no lo debiste haber hecho, cómo lo hacemos, renegocia tu seguro. Queremos que el cliente también sienta de que no es solamente comprar una casa, que el real estate es también una manera de acumular riqueza. Y nosotros los cubanos, en alguna medida, por muchas cosas, siendo la primera a haber nacido en un país con una dictadura, no tenemos los recursos, no tenemos el background, no tenemos eso detrás. La información, ni siquiera uno piensa en esto, es increíble, muchachos. Tenemos que apurarnos, porque si queremos realmente recuperarnos a nuestro país y llevarlo a donde tiene que estar, donde siempre debió estar, tenemos que tener, cada uno de nosotros tenemos que aportar. Y si es con conocimiento, queremos hacerlo, y si es con ayudar, queremos hacerlo, y para eso estamos. Mira, aquí está Eloy, que quiere comprar en Bali, Indonesia. Y está Sauron, que quiere comprar en Costa Rica. Ahí tengo dos desarrollos en Costa Rica, dos desarrollos. Y también tengo posibilidades. Estoy viendo, de nuevo, el tema de la negociación, pero estoy también mirando, esos son los próximos destinos que quiero mirar. Mira, me parece fabuloso, y lo otro que me parece un plus es el hecho de que, que vaya, que viene incluido en el paquete, ¿no? De que te ayudas a armar el modelo de negocio, por decirlo de alguna manera. Creo que eso... Y hay muchas más personas implicadas. Va a haber muchas más personas implicadas, por supuesto. Va a haber personas en el área jurídica, área legal, va a haber economistas. Pero lo importante es que podamos servirle a la comunidad nuestra también como termómetro para empezar a crecer en esta área. Y a crear riqueza, porque uno, la verdad es que piensa, ¿cómo voy a alcanzar mis metas financieras? Es muy difícil con un trabajo de 9 a 5. O sea, de 9 a 5 no lo vas a lograr. Tú necesitas crear otras fuentes de ingresos, diversificar tus fuentes de ingresos, y esto además te protege de muchas cosas. Yo me quedé muy contenta cuando Alex me dijo que iba a comprar ese hotel, que estaba tratando de comprar ese hotel, está negociando. Me encantó la idea, porque nosotros estamos en riesgo todos los días de que YouTube se levante una mañana más comunista que nunca y nos tumbe el canal. Desde aquí, llegamos. Y nos cierre la vía de desarrollo que tenemos. Entonces, Alex, sobre todo, me parece fantástico que desarrolle una fuente de ingresos separada de esto de YouTube, de las redes sociales, que por supuesto se iría a otra red social, se puede crear su propia página web, pero entre lo que el palo va y viene, como decimos los cubanos, él no se queda desamparado. O sea, va a tener su, aparte de vender los huevitos en el rancho que están dando mucho dinerito porque están carísimos, pues tendría que tener. Sí, no, muy importante. Y que todos tengan claro, como decíamos anteriormente, te queremos enseñar, o sea, te queremos ilustrar qué va a ser esa inversión por ti. O sea, qué dinero te va a tomar, qué dinero te va a dejar, cuánto vas a necesitar para conservarla, en qué momento sería ideal venderla o no. O sea, hay muchas personas que llaman y me dicen, ok, mira, tengo mi, tengo mi ECURI en mi casita, qué me aconseja, si tomo una línea y dónde invierto. O sea, así queremos instruirte, queremos, si vas a tomar una línea del ECURI que con tanto trabajo has podido hacer a lo largo de estos 7, 10 años, ese dinero tiene que multiplicarse para ti. Porque si no, no hace sentido. Si la inversión no tiene sentido, y lo vemos cuando lo ilustramos y Osmani tienes todos estos programas donde lo podemos ver clarito, te decimos, no, ahí no funciona, ahí no te va a funcionar, ahí no te conviene, vamos a buscar lo que te funciona. O sea, te vamos a guiar, como decimos nosotros, por el buen camino para que no pierdas tu dinero, al contrario, para que lo multipliques y puedas entonces seguir haciendo estas inversiones. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ustedes son siempre, bueno, para mí son la escuela, la escuelita de verdad, que lo que nunca había pensado en mi vida, no, ya hablo de muchachos, ya hablo con que sé lo que es un lohan y eso que todavía no me he metido adentro, ¿eh? Después de conocer a Zulema, y bueno, y mi Dania también, por supuesto, pues ha cambiado, ¿no? Cómo cambia la perspectiva y ese es el objetivo de este espacio, educar, hacer conciencia y abrir los ojos, porque es que no sabes cómo es que no ves, pero tú no ves, no sabes lo que tienes ahí. Y la verdad, Omani, que gusto tenerte, tú sabes que te queremos un montón, a todos los queremos un montón, pero te queremos un montón también, especial. Y de verdad, qué lujo, qué idea más, estupenda, maravillosa, y creo que puede funcionar, va a funcionar, va a funcionar. Sí, pienso que eso es un servicio de consultoría que van a ofrecer además del financiamiento, porque ese análisis muchas veces uno no lo tiene, o sea, muchas veces tú vas ciego a una inversión y pierdes la inversión. Entonces, que aparece en ese servicio del financiamiento de la inversión con la consultoría, que tú puedas decir, mira, tienes este dinero, pues te presento estas opciones, me parece que puede ser un éxito para crear riqueza en la comunidad cubana. Ustedes, por favor, llamen a la oficina de Zulema y de Osmani, porque son los mejores y los más completos, mi amor. Déjame ponerte acá el banner para que los veas. El número, tú sabes que Dania, que es un lince, fue la que vino, la que se le ocurrió, el eslogan que estamos usando ahora, pero como nos cambiaron el teléfono, pues se fue bajo la canción que Ana había grabado, o se fue bajo todo lo que, el eslogan que teníamos como más mortgage ninguna, etc. Bueno, pues la Dania es buena y es tremenda, mirando un día el show, dice, óyeme, mira, 305-815-2003 para que compres tu casa sin estrés. Muy bien, muy bien. Qué bien, me gusta. Dania, Dania siempre maravillosa y de hecho el otro día la tuvimos el martes y alguien le preguntó a quién tenía que ver primero, si era a ti o a ella, y ella, por supuesto, dijo, primero tienes que llamar a Zulema, Ruiz y su equipo, porque ellos no van a dar el dinerito. Y después, bueno, ahí coordinamos, muy bella siempre, Dania, porque eso es lo que somos aquí nosotros en Juntos de Revueltas, una familia. Mira, aquí tenemos, dice, una pregunta a la bella dama cubana Zulema, si doy en arriendo una casa y la gente no paga, ¿qué hago? No entendí nada, me quedé en chino, pero... Bueno, sí, sí. Y eso es bien importante esa pregunta, gracias por hacerla. Es por eso que cuando usted invierte, el banco tiene una exigencia y es una exigencia de reserva. O sea, nosotros tenemos que tener un dinerito apartado en caso de emergencia para poder cubrir. Hay muchos programas que ofrecen ciudades y condados para asistir a aquellos que están teniendo dificultades en pagar renta. así que yo primero le exhortaría o le instruiría a la persona que está viviendo en su casa de dónde tiene que ir, a qué programa tiene que acudir para ver si lo pueden ayudar financieramente. Sobre todo si es una familia, si tienes niños, por favor, no piense que no, que está desahuciado. Hay programas que lo pueden ayudar por cierto y determinado tiempo hasta que usted vuelva a tener su empleo, hasta que usted pueda levantarse. Sí, o sea, este programa es disponible para todos. Si esta persona aún, aún tiene problemas pagándole, o sea, si esta persona decidió no pagar y no quiere trabajar o no quiere, entonces hay un tema, hay un tema legal donde también nosotros los propietarios estamos protegidos y entonces tuviéramos que orientarnos legalmente cómo poder, qué hacer, ¿no? Toma un mes, máximo dos meses, o sea, no es que se va a tomar un año, vamos a, lo que tiene es que buscar información legal de cómo poder ayudarse y para eso también estamos acá. Pero muy importante, antes que nada, hay que tratar de ayudar a esa persona que está viviendo en ese lugar porque todos tenemos necesidades y todos tenemos que o rentar o pagar un mortgage, pero hay que vivir en un sitio. Así. Y para esas personas que están rentando, que están teniendo algún tipo de dificultad en pagar su renta, hay programas de ayudas que le pueden sostener por cierto tiempo, así que tiene que buscar información, llámenos, llámenos, estamos acá para apoyarles, la información no cuesta nada, lo sigo repitiendo, por favor. Es gratis, es amabilidad de ellos que te van a asesorar y es fantástico. Mira, aquí tengo otra persona, Odaly Jalbella, que dice, nosotros queremos comprar un terreno con dos o tres acres. ¿Dónde lo quieres comprar? Perfecto. Mira, para terrenos tenemos algunas opciones, no muchas, pero tenemos algunas opciones dependiendo del costo. y si quieres comprar el terreno para construir, también tenemos programas de construcción. Tengo que ver lo que estás buscando, cuál es tu plan, si es que quieres hacer una finca o tener animales o plantación, o si es que quieres el terreno nada más, o si quieres construir una casita. O sea, para terrenos tenemos algunas opciones y luego para construcción tenemos otras. Así que, cómo no, llámanos, llámanos y te converso al respecto, o sea, te conversamos y te orientamos que hacer y te ayudamos también. Perfecto. Perfecto. Llamen a su lema al 305-815-2003 que como ven tiene un equipo maravilloso su esposo Miguel Campos, Ojalá García, Yohara y hasta los artistas se meten ahí. Lo mismo Magdalena la pelúa que Mijaín Mulcahaya. Así mismo. Se me ha quedado al rato ahí en la oficina. Así que, ¿quién dice que tú no vas a encontrar a alguien famoso allí con ellos, mi amor? Así mismo, así mismo. Aquí estamos para todos. Todos iguales. Todos somos iguales ayudándonos mutuamente, ayudándonos a nuestra comunidad a crecer, tener diferente mentalidad, a conocer, porque somos emprendedores. Eso sí no nos quita nadie. Somos emprendedores con un deseo de salir adelante y salimos adelante donde quiera que nos metemos. Ahí nosotros salimos flotando. Y esa es una forma de darle de duro a la dictadura. Esa es otra manera de hacer anticastrismo y anticomunismo, mi amor. Usted es próspero. Usted se compra su casa, sus cuatro cabañas en México, pues ahí nos plantemos con las cuatro cabañas en México. Y en Costa Rica cuando esté, pues ahí, sino en España, ya lo veremos. pero eso es una manera, no, en serio, esto ya lo digo con mucha historia, esto es una manera que les duele, pero les duele durísimo a la dictadura. Ver un cubano próspero, ver un cubano el dueño de su destino, los aniquila. Así que, señor mío, llame a Zulema Ruiz y a su equipo, a Osmani, a Miguel, a Teresita, a María, a Glenn, y a todos ellos que van a ser son gente muy maravillosa y usted lo sabe, ya saben que está además de decirle porque lo han visto, lo ven todo el tiempo con nosotros, así que, de verdad que sí, que bien, me encanta, me encanta, ya lo sabe, ya lo sabe, usted haga patria, mi amor, llamando a Zulema, haga patria y sea anticastrista, sea próspero y anticastrista, que todos juntos se puede, llama al 305-815-2003, muchísimas gracias, gente bella, por estar aquí, les mandamos muchos besos, siempre ustedes tienen las puertas abiertas de Juntas y Revueltas, para venir a ilustrarnos y hacernos ricos, ¿quién no quiere hacerse rico? Así que, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, que tengan lindos fin de semana. Igualmente, mi amor, besito, besito grande, besito para todos.